... Bueno, vamos a comenzar esta misión, espero que haya alguien por ahí Ha sido un poco inesperado De hecho, casi os dije que... Que muy probablemente la hiciese mañana Estaba casi convencido de hacer la mañana Pero bueno, ha habido un hueco y rompiendo el horario Porque claro, estábamos en verano Me ha ligado la cabeza y la he hecho ahora Me van a reñir, en casa me van a reñir porque me he caqueado Un poco un follón Pero ya veo que por ahí hay un par de compañeros Hola Nicolás, ¿qué tal? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya que estamos dos, pues casi que cinco ya Qué bien, qué bien Qué maravilla la gente Os comento primero cómo llevo este vehículo Que está siendo... Hola José Luis, buenas noches camaradas ¿Veis cómo... Estoy ahora mismo con los fotograbados De este... Estos cacharritos tan simpáticos que tienen a los lados Que parecen orejas Es para indicar la dirección de giro Buenas noches Nazareno, ¿qué tal? De ahí salen unos palos Que son el antecesor de... De las luces intermitentes Porque este vehículo estaba pensado Le digo, please, ¿me puedes escribir lo que usas para hacer el Cimerit? Te lo digo Te lo muestro Hugo, buenas noches, ¿qué tal? Vale, mira Y te lo escribo ahora Yo he usado para hacer el Cimerit Este Y te lo escribo ahora mismo La masilla de Magic Sculpt Como veis, una masilla de dos componentes ¿Vale? Buenas noches Mike Esta es la que he usado Pero veo que hay gente que usa Pues la... La de Tamilla Esta que es... La estándar, ¿no? De dos componentes Epo si siempre Alejandro Buenas noches ¿Te refieres al 222? No será al T64 Correcto Vale, muy bien Diego Os estaba diciendo que Lo que más trabajo me ha costado Es hacer esto He usado Las medidas del... Las medidas del fotograbado Para hacer... Me parece que está demasiado grande Y... Lo he hecho con alambre Pues porque con el fotograbado Es plano Y he visto la foto Que esto era curvo Bueno Yo estoy... Estoy siguiendo esto para adelante No estoy demasiado contento Con muchas cosas Como por ejemplo Esto para la lluvia Creo que son dobles Necesitaría otra más Aquí delante Pero bueno Lo voy a seguir haciendo Mira El Faro Bosch Hay cosas con las que se ganan Con los fotograbados Y cosas con las que no se ganan tanto ¿Eh? Un T64 con... Con... Con el... De esto ¿no? El logo de... De Audi ¿no? Sí, sí Eso sí sería Algo totalmente Espectacular Pero vamos En este conflicto No nos podemos... No nos podemos Esperar Nada más que cosas raras ¿Eh? Bueno Os comento Os comento Eh... Supongo que la historia Del T64 La conocéis de maravilla ¿Vale? Eh... Pero como es una historia Tan... Tan interesante No puedo evitar Eh... Comentarlo Eh... El T64 le ocurre una cosa curiosa Desde el comienzo De la Segunda Guerra Mundial Hasta el avance de... De... La Guerra Fría Lo normal era Es que los carros Según iban avanzando Eran cada vez más grandes Y más pesados Entonces, claro Todos Si pensamos en el Sherman El Pershing Los Patton El M60 El Abrams Cada vez son tanques Más grandes Y más pesados Pero es que si pensamos El Panzer 1 2, 3, 4, 5, 6 Pues... Cada vez son vehículos Más pesados Entonces Se nos genera En nuestra mente La... El esquema mental De que los tanques Según avanzan En el tiempo Son cada vez más pesados Bueno Pues hubo un momento En la doctrina soviética En que eso Se dio marcha atrás Entonces La evolución De los vehículos soviéticos Fue... Bueno Simplificando mucho T-34 T-44 T-54 Veis que el 4 Ahí tiene un cierto... Ahí hay un cierto... Fetichismo Con el 4, ¿no? 34 44 54 El T-55 No deja de ser Una... Una... Modernización Del T-54 Luego El T-62 No... Tampoco Deja de ser Una modernización De la serie Del T-54 Y del T-55 Sería El mismo vehículo Prácticamente Con el mismo blindaje Pero con un cañón Mucho más potente Que le obliga a tener Una barcaza más grande Pero claro En ese momento Dice Para un momentito Hemos aumentado El tamaño De la barcaza Hemos mantenido El blindaje Hemos Eh... Aumentado Levemente El peso Pero en realidad No hemos ganado Nada más que El tema del cañón Entonces se hicieron Una serie de experimentos En los cuales Prescindir De un miembro De la tripulación Eso ya había Ocurrido Cuando se prescindió Del ametrallador Radio Y se pasó De una tripulación De 5 tripulantes A 4 Entonces claro Eso hace Que tengamos vehículos Más pequeños Con el mismo peso Pero con más blindaje Y eso es lo que se intentó Con el T-64 Además Se venía De un momento En el que Khrushchev Mmm... Resulta Que Pierde la fe En los tanques Y piensa Y no le falta razón De que El tanque más pesado Podía ser puesto De combate Por un armante Carro tipo Panzerfaust O los RPG Entonces ¿Qué sentido Tenía un tanque? Era lo que se planteaba Este hombre Se hicieron los experimentos De tanques lanzacohetes Pero bueno Ahí se paralizó Un poquito El tema De los carros Que eso fue otra Desde luego Lo que se paralizó Sobre todo Los carros pesados Por otra parte Se piensa Comienza a pensar En la existencia De un carro De combate Principal Que pueda Tener las funciones Del carro ligero Del carro mediano Y del carro pesado Que pueda ser un Bueno para todo Y parte del tema Es añadir Un cargador Automático Que quite La figura Del cargador Con lo cual La tripulación Se reduce A 3 Y al quedar Reducida a 3 Pues Se puede Reducir el tamaño Ya de por si Los carros Buenas noches Nicolás ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El momento Que Tú tienes ya Que los vehículos Soviéticos Son Bastante Reducidos De tamaño Le quitas Un miembro De la tripulación Lo puede reducir Todavía Bastante más De tamaño Y eso hizo Que Se redujese El peso Pero se aumentase El blindaje En un principio Buenas noches Antonio Uy Antonio Uy Antonio Uy Antonio Yo sé que esto A ti te va a gustar Y tú vas a ver Qué es lo que es A ver A ver si tú Sabes esto Qué es lo que es Vamos a ver Esto qué es lo que es ¿La reconoces? Que ya no tenemos edad No tenemos edad Para estas cosas Es el blaster De Blade Runner Lo vi el otro día En una feria Y Ya estas cosas Ya no me dan vergüenza Me lo pillé Y probablemente algún día Me haga Me la Haga las modificaciones Para que quede perfecto El blaster De Blade Runner Yo es que sé que a ti te gusta La ciencia ficción Como a mí Pues entonces Os decía que Este Este vehículo Este Se había reducido La tripulación a tres Con lo cual Se podía hacer Bastante más pequeño No hombre no Galáctica no Ah Que me dice Que están operados Oh Eso me lo tienes Que contar con más Detenimiento A ver si entra O no En Granada Hombre Granada es un sitio Magnífico Nico Pero me tienes Que contar Lo de la operación Con más detenimiento Por otro canal ¿Vale? Y Antonio Es de Blade Runner Galáctica no Aunque ahora que lo dices Tiene un aire Tiene un aire Es verdad Tengo un Galáctica Un poco trasnochada Pero es Blade Runner El blaster de Blade Runner Bien A lo que íbamos Al Al T64 Se hace El experimento El experimento Que a partir de ese momento Ha dejado Lo mismo que Fran Ya me pones También en duda Que le pasó a Fran Pero bueno Ya lo hablaremos Con más detenimiento Pues Lo que os estaba diciendo El La barcaza Lleva un cargador dentro Que hace que el vehículo Sea bastante más pequeño En ese momento Se mantuvo El cañón De 115 milímetros Del T62 Con lo cual No se ganó No se ganó En En potencia de fuego Se ganó En blindaje Y En potencia del motor Se hizo Que eso fue una de las cosas Que obligó A diseñar un tanque nuevo Porque el T62 No podía seguir Al BMP El BMP Era un vehículo De transporte De tropas Que por supuesto Se sigue todavía usando Que era Bastante Buenas noches Nicolás Ya te preguntaré Por otro canal Y ya me contarás Con esa pistola Te pueden meter dos tiros Si entras en un banco José Luis El BMP Tenía Unas velocidades Que el El T62 No No podía mantener Entonces Hacía falta Vehículos que fuesen Más rápidos Pero también Con más blindaje Entonces Se usó Se diseñó Este Que en un principio Era el Object El 432 Y el 434 Que eran Los prototipos Del T64 En el que se Mostraron Todas las deficiencias Que tenía el diseño Pero Se construyeron Bastantes De hecho Hay bastantes Vehículos Del Object El 432 Y el 4 Sobre todo El 434 Hay bastantes Que están En museos Al aire libre Y demás Y yo tengo Bastantes ganas De hacer esa versión Pero bueno Esto fue evolucionando Hasta que en un momento Este vehículo Estaba demasiado adelantado En su tiempo Tenía muchas fallas técnicas Y Se hizo un programa Diciendo Bueno Si entramos en guerra Con Occidente Con este vehículo Vamos a tener Los mismos problemas Que tuvieron los alemanes Con el Panther Y con el Tintiger Así que vamos a hacer Un vehículo Que Que tenga Las características Principales Del T64 Pero Que sea más barato Y más fiable Entonces se hizo el T72 Que tenía La suspensión De un prototipo Que era el Object El Sí El Object 167 Que Era una suspensión Pensada para el T62 Utilizaba el mismo motor Mejorado Que la serie T5455 T62 Era como el T64 Pero fácil Y fue un diseño Que se llamó De movilización Por si empezaba La guerra Con Occidente Pues tener Este vehículo Super tecnológico Pero tener Uno más simple Que se pudiese Fabricar más rápido Que fuese más barato Y ese fue El T72 Y el T72 Pues ya conocemos Su historia Este Durante la guerra fría No se usó En ningún conflicto No se exportó En ningún país Ya después de Con la guerra fría Ya terminada Creo que se ha Se ha exportado Alguno No me de mucho caso Alguna Nación De África Lo ha exportado De Ucrania Creo que La versión Bulat Y Este vehículo Que parecía Que tenía ya Su carrera Totalmente Terminada De pronto Con el conflicto Del Donbass Hace unos años Y ahora Con el conflicto De Ucrania Está de plena actualidad De hecho Bueno Nosotros Si queremos Hacer uno En vez de Comprarnos La versión Del T64B Nos conviene La T64BV O La T64AV Con blindaje reactivo Porque De estos No se si se ve alguno Hola Edwin Saludos para Perú Te gustan los tanques soviéticos No Me parece recordar Que en Perú Tenéis Los T55 Y no se si Con las modificaciones De Alemania Y Oriental Ahora mismo No me haga mucho caso Porque estoy hablando De memoria Pues Alguna vez He mirado Los Walkaround De T55 Peruanos Para Super detallar Los que yo estaba haciendo El que estoy haciendo De Tamilla Pues esto Este tanque Durante mucho tiempo Nada más que existió La maqueta De resina De resina Unas maquetas de resina De aquella época En que se montaban Maquetas de resina También existió Una maqueta de skiff Que por ahí Pero esa maqueta Es muy mala Y estas De De trumpeter No están nada mal Yo no he llegado Yo no he llegado A montarla ninguna Pero Yo le he visto Bastante buena pinta Y bueno Algún día Le meteré mano Ya sabéis Que yo Tengo Os lo voy a poner Aquí Tengo Una maqueta De un T64 Que hice Hace bastante tiempo Y Lo hice A partir De un De un T72 De Italeri La verdad es que Estoy muy contento De De como gustó La maqueta Sería He puesto ahí El vínculo Por si le queréis Echar un vistazo Estoy muy contento De como quedó Recusión El vídeo Ha tenido Muchas visualizaciones Y Me ha gustado mucho Hace el T55A Soviético Con la escotilla derecha Del T62 Ah Pues esa es la versión Que ha sacado ahora Tacom Y RFM Que tiene que ser Esto fabricado Ya cuando Parecía que iban A dejar fabricar El T55 Y luego lo siguieron Fabricando Porque era un éxito De venta Era La gente Había muchos países Que no les gustaba El T62 Por ser demasiado Aparatoso Y no ofrecer Ninguna venta Y costar el triple Buenas noches Forja Muchas gracias Muchas gracias Además me recuerdas Ah vale Bueno De acuerdo Pues si hay que dormir Pero nos vemos mañana ¿Vale? El modelo Del 72 Ese es mi favorito El que tiene el telemetro Como el T72 Subal Eso si Os lo quería decir Ahora que Forja Me lo ha recordado Ya sabéis que podéis Podéis Apoyar el canal Por supuesto Os suscribís Activáis la campanita De ese modo Recibiréis todas las notificaciones Podéis uniros Como mecenas Que hay un botón Que se llama Unirme Le dais a ese botón Y son 3 euritos Es muy baratita la suscripción Y con esa suscripción Pues tenéis Acceso anticipado A los vídeos Tenéis Directos Exclusivos Donde explico Las técnicas Con más detenimiento Y También Para los que seáis De España O cercanos a España Que os merezca la pena Por los gastos de envío En una tienda Que tenemos aquí en España Que se llama Carmina Hobbies Hay un descuento Del 10% ¿Vale? Eso es para los miembros Del canal Pero También tenéis Otros modos De apoyar al canal Que es Bueno Pues si queréis Unas super gracias De lo que queráis Comprar algún Super sticker Perfecto O Más fácil Que todo eso Ya eso no es cuestión Económica Pero si es una cuestión De apoyo Que consiste En Darle a me gusta Como acaba de hacer Forja Y Comentar Comentar Los Hola Jan Jacks Buenas noches Poner comentarios A los vídeos Eso hace que Yo intento Contestar a todos Los comentarios Que me escribáis Eso hace que El algoritmo De Youtube Ofrezca más el vídeo Que cuando vea Que hay vidilla Dentro del canal ¿Vale? Bueno Esos son los modos Que tenéis De apoyar el canal Y sinceramente Estoy muy contento Con el apoyo Que me estáis dando Vamos a ver Que hay varias cosas Escritas El Ferrari de los tanques Bueno Se le puede llamar Sí Se le puede llamar Así El Ferrari de los tanques Lo podríamos llamar Bueno Pues Lo dicho Yo Me quedé Absolutamente Asombrado Cuando De hecho Fue una de las cosas Que me hizo volver al modismo Curiosamente Yo no he montado Esta maqueta Pero El El ver que existía Es que este es mi fetiche ¿No? El El T64 Fijaros Os acabo de decir Hola Buenas noches Francisco El T64 Lo monté A partir De un De un T72 De Italia Y con todas las modificaciones Que hubo que hacer De hecho Cuando lo monté Me llamó la atención Que el casco Del Del T64 Era mucho más corto Que el del T72 Es que está pensado así El Miniarte 59 Con interior Es la versión 100% Pero no Ah Perfecto Perfecto Tu dices El 35094 A ver si lo veo yo por aquí 35 Ajá Ah Pues No lo tengo Edwin Pero Ya que me lo has dicho Me voy a poner A ver si Si un día lo pillo Porque Ya te he comentado Que tengo Familias Peruanas Y eso Es Ahí hay una ligazón Hay una ligazón Lo que está diciendo A mi me resultó Flipante ver que Trumpeter había sacado Esta maqueta Para mi era Un fetiche Algo que yo había estado Siempre persiguiendo La lástima Es que no están Las versiones Anteriores Al primer T64 Vale Está el modelo A Está el modelo B Están los BV Están los BV Tienen los Bulat Entonces son Los que nos vendrían bien Para el conflicto Que tenemos Ahora ¿No? Por cierto No lo he comentado Pero en un momento dado En la producción Del T64 Al principio del todo Se le cambió El cañón El cañón en un principio Era el de 115 milímetros Como el del T62 Y pasó a ser El de 125 milímetros Que el cual vamos a ver En el T72 Bueno Bueno Os muestro la caja Ah bueno Aquí Trumpeter Me dejó Una publicidad ¿No? Las instrucciones Y bueno Aquí yo ya He jugueteado Con Con Algunas piezas ¿Ven? Pero Os paso a mostrar Las instrucciones Aquí tiene Una Una Opción de pintura Que es en un color En un color liso Para El color del vehículo Nos Recomiendan De Tamiya El XF20 Extraña mucho Que yo no me lo haya comprado Dice que Es un Gris claro Y el H303 De A ver si lo utilizo por aquí Pues mira Curiosamente No tengo No me he comprado Ni el uno Ni el otro Pues ya es curioso Porque yo normalmente Esto me lo suelo comprar No No tengo No tengo Ni la La indicación De Tamiya Ni la de Ni la de Esta Ni la de Mister Hobby Que son las Las que yo suelo utilizar De Vallejo Y de Umbrol El Umbrol El 117 Si Si lo usé yo En algún momento Para pintar vehículos soviéticos Y es la única opción De pintura Que nos pone Las texturas de trompetes Son Las muy buenas Pues si Las vas a ver ahora Que están bastante bien Aunque tienen sus deficiencias Las instrucciones Las instrucciones Tampoco son malas Las instrucciones de trompetes A mi esto es algo Que me gusta mucho Las partes Y luego Que te diga Las partes Que no se van a usar Esas partes Que no se van a usar Pues me permite En un momento dado Si estoy montando Otra maqueta Pues Usar esas partes Sin miedo A quedarme sin Hacerla Bueno Ya podéis ver Que la parte de abajo Del vehículo Está bastante bien detallada Con todos los brazos De la suspensión En la típica panza De los vehículos soviéticos Estampada Dos Tres pasos Aquí nos indican Una serie de agujeros Que tenemos que hacer Para esta versión Claro Lo que es la parte Superior del casco Es común Para otras Para otras Versiones Del T64 Ah mira Aquí tiene El limpia barro Está preparado Para que sea Con un fotograbado Bueno Los vehículos soviéticos Utilizan diferentes 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 diseños De ese limpia barro Y Trae una pieza La pieza C8 Que es para darle forma A ese limpia barro Ah si Ismael Buenas noches Llega justo a tiempo Estoy Ahora mismo Solo con las instrucciones Todavía no he abierto nada más Aquí este vehículo También tiene Este otro limpia barro Que es como una barra También Esto es muy típico Del Del T64 El 4 Aquí tenemos que otra vez Que Aquí hay que quitar cosas Y hacer agujeros Para hacer esta versión Fotograbados Este Este fotograbado Es Y este otro Este otro lado Esto lo disfruté mucho Con Con el scratch Que hice Porque ahí va Ahí va Una palanca Que normalmente En los T-72 Está en la parte delantera Donde está el El conductor A fase 6 Aquí tenemos una opción Aquí la podemos hacer Con Con la armadura Esta Que se inventó Para Supuestamente que eran Como Como agallas de pez ¿No? Que se abrían Hacia adelante Para Para las cargas Eso se dejó de usar Muy rápido Pero También puedes usar Los faldones de goma Pueden montar Las dos Las dos opciones Y creo Que también hay Dos opciones De De los depósitos De los guardabarros O por lo menos Que trae Que trae dos tipos De depósitos De los guardabarros El 8 9 Aquí el tronco Por cierto Por cierto Ahora luego del tronco Tenemos que hablar Porque es una cosa Muy curiosa Lo del tronco Bueno Estos motores Que eran motores Muy sedientos Ya van encima Del depósito Encima del motor Los depósitos De 200 litros Que por cierto Veis que Los depósitos Van En un lugar Diferente A los T-72 A los T-62 A los T-54 Y eso es porque En esta parte Y eso también ocurre Con los M1A Este motor Creo que es un No me sale A ver el nombre La cosa es que por aquí Salen los gases A unas temperaturas Tremendas Y no es buena idea Llevar puestos ahí Los bidones de combustible Por eso van situados Encima de De la rejilla del motor Bueno Para hacer esta versión De la torre Hay que hacer Una serie de agujeros Esta pieza Que es Viene Para hacer de Fotograbado Una pieza Que normalmente Suele venir Enteriza Con el casco Y entonces Eso le quita El grosor Que debe tener Para que sirve El tronco Perdón si es una pregunta De principiantes No A mi me costó Mucho trabajo Entender para que sirvió El tronco Yo pensaba Que era para hacer Fuego Por si se quedaban En mitad de la estepa Y lo hacían Astillas con el hacha Y con eso Hacían fuego Pues no El tronco Y en las maquetas De tacón Traen La pieza Va en conjunción Con unas pequeñas Con unos pequeños cables De acero Y entonces Esos cables de acero Tienen unos enganches Que ajustan En las cadenas Y con esos cables Se coge el tronco Entonces esto Para cuando el vehículo Se queda en el barro Se pone el tronco En la parte delantera De la cadena El vehículo arranca Y entonces el tronco Al pasar por debajo De las cadenas El obstáculo de barro Lo pasaría Y entonces al llegar atrás Se desmontaría Y si es necesario Se vuelve a montar delante Vamos a ver Es una tarea Bastante tediosa El usar el tronco Para esto Pero Ya sabéis Y además Las noticias Nos lo están diciendo Constantemente Cuando en lugares Como Rusia O Ucrania Llega la primavera Con el de hielo Se forman Unos Campos de barro Tremendos Que los vehículos Se quedan atascados Entonces este es un modo Que si no se tiene Un vehículo de recuperación Que pueda sacarlo del barro El tronco es para eso El tronco ya os digo Se engancha con unos cables A la parte delantera De las cadenas Y entonces el vehículo Lentamente por supuesto Comienza a tener tracción Sobre el tronco El tronco se entierra En el barro Pero Hace que el vehículo Pueda pasar por encima Del tronco Y cuando llega En la parte final Evidentemente Hay que parar el vehículo Hay que desenganchar El tronco Y si es necesario Repetir la operación ¿Vale? Aquí tenemos La ametralladora Que viene representada De un modo Un poquito Cortito Esta es la de Miniart La trae completa Este es el sensor De viento cruzado Todas las cosas Que tenía El T64 Es efectivamente Rasputiza Así es Estas son las cosas Que tiene El T64 Y el T80 Pero que no suele tener El T72 De esa época ¿Vale? Y es un sensor De viento cruzado Evidentemente Ahí dentro Lo que hay Es una Una hélice Que mide la velocidad Del viento Para compensar La dirección De tiro O sea Cuando se dispara El viento Evidentemente Va a empujar El proyectil Para un lado O para otro Pues con eso Se conoce La velocidad Del viento Que hay En perpendicular A la dirección Del disparo Y de ese modo Se puede compensar El cajón Que va detrás De la torre Dos opciones Del mantelete Que ahora hablaremos De eso Que es de las cosas Que menos me gusta De esta materia Tiene la opción Para tener el cañón En horizontal al suelo Y con una ligera Elevación Luego Esta pieza De fotograbado Es bastante interesante Porque de otro modo No se podría representar Ese aro Que hay alrededor De la escotilla Con tantísimos tornillos Los pinsores Infrarrojos Un fotograbado Para hacer Todos los tornillos Que hay alrededor De la tela Del mantelete Bueno Todas las formas De la torre La ametralladora Que es una de las cosas Especiales Que encarecían El T-64 Es que la ametralladora Antiaérea Buenas noches Gregorio La ametralladora Antiaérea Esta ametralladora Creo que es de 12,7 Se maneja desde dentro Del vehículo Y entonces tienes Esta pieza de aquí Una pieza pequeñita Que tiene su fotograbado Este es el visor De la ametralladora Para poder usarse Desde dentro Del carro Sin tener que Exponerse El jefe del carro Para usar La ametralladora Por otro lado Es bastante Más complejo He visto por ahí El saquito Para recoger Los casquillos Que no veo Como Aparece de pronto En el dibujo Ah, aquí está Aquí está Sí, es una pieza De plástico Con un Con el borde De Fotograbado Y ya Cuando se le pone La torre La maqueta queda lista Son 14 pasos Que por cierto La torre No encaja Normalmente Con esas monturas De bayonetas Que tienen Normalmente Las maquetas De carro Que la torre Tiene una posición En la que encaja Y al llegar Se queda cogida Bien Bien Pues vamos a ir viendo Las piezas Poquito a poco ¿Vale? Empezamos por la torre Y aquí está Lo que Lo que me habéis comentado Y tengo que daros Totalmente la razón Vamos a bajar esto Un poquito Para que se vea más grande Sin necesidad De andar subiendo Aquí estamos ¿Veis? ¿No? La torre Tiene una textura Bastante chula Por desgracia No puedo decir lo mismo De la textura De la soldadura Porque como podéis ver Y además Este en el T64 Es muy evidente En el T72 Se deforma Un poquito La imagen Pero fijaros como En el T64 Toda la soldadura Del techo Es prácticamente Un círculo ¿Eh? La torre Del T64 Comparada Con la de un T72 Veréis que Es bastante Más plana En la parte de atrás En la En el T72 Tiene una forma Aquí más apuntada Tiene una forma Como de gota Y es Porque Es diferente El mecanismo De De carga automática Es diferente Es un mecanismo Diferente De hecho En el T72 Aquí en la parte De atrás Hay una Portezuela Que se abre Para que salga El casquillo Disparado Y en el caso Del T64 Aquí lo que hay Es un ventilador ¿Por qué? Hola Buenas noches Cristo Jesús ¿Por qué no hay Ventana para echar El casquillo? Pues porque El casquillo Disparado Se almacena Vuelve Otra vez Al Al depósito Vuelve A donde salió Cuando Se recarga Hay que Hay que Quitar El casquillo Disparado Y esto Lo estamos viendo Muchas veces En todos estos Vídeos De la guerra De Ucrania Hay muchos Vídeos Que se están Grabando Desde el interior De los vehículos Y entonces Eso no Vemos muy bien El ciclo De disparos En esos Vídeos ¿Por qué Se hace eso? Pues porque Estos vehículos Están pensados Para utilizarse En un En un Ambiente nuclear Después de De un ataque nuclear Y claro Si tú abres Aquí una Portezuela Cada vez que dispara Está rompiendo La estanquedad Del vehículo Entonces Lo suyo Es que Lo suyo Es que El vehículo Este completamente Cerrado ¿Vale? De hecho Hay un sistema De sobrepresión Dentro Para evitar Que entre aire Por el propio cañón Bueno pues Esta sería La torre Aquí viene Una parte Que es La que menos Me gusta Porque fijaros Que curioso El tronco Del que hemos estado Hablando Jan Jax Espero que La contestación Ha sido satisfactoria Pues esto viene En un plástico volando No entiendo El porqué No sé porqué Del mismo modo Que El resto De las piezas Bueno Esta pieza Es Para Los casquillos Disparados Por la ametralladora Estos son Faldones de goma Estos son Una funda De tela Que van En el snorkel Todo eso Tiene sentido Hacerse de goma No mucho Pero algo de sentido Tiene Pero el tronco El tronco No tiene ningún sentido Que se haga de goma Y luego tiene Estos Estos manteletes Con su protector de goma Ya uno Lo quité Y ya os he dicho Son Este también lo quité Porque se va a romper Y se va a estropear Son de plástico Flexible Puede tener Un cierto sentido Porque de ese modo El Jejeje Muy bien De ese modo Si le pegamos Un golpe sin querer Al cañón Va a tener Más facilidad De no romperse Es un plástico Que se puede pegar Con Con el pegamento De maqueta Pero ¿Qué tiene de malo? Pues que no se puede lijar Todo lo que sea de goma No hay manera De lijarlo ¿Vale? Entonces ahora por ejemplo Quitarle esto Es un rollo Por cierto ¿Cómo sabemos nosotros Si el plástico Se puede pegar Con Con pegamento De maqueta? Pues Os he dicho muy rápido Que este se puede pegar Con pegamento de maqueta No sé No sé El método es simplemente Utilizar Poner un poco de pegamento Dejar que actúe un poquito Entonces le das así Y si ves Como es el caso Que la superficie Le afecta al pegamento Pues entonces Que se puede pegar Si no le afecta Simplemente se evapora El pegamento Porque el pegamento Tipo tamilla Y demás No es pegamento En realidad Es disolvente Entonces pues Si simplemente se evapora Es que no se puede pegar Que es lo que pasa Por ejemplo Con lo fotograbal Con tantísimas cosas Bien Seguimos La barcaza De una pieza completa Veis que trae La escotilla De escape Del conductor Que alguna vez Os lo he comentado Que tiene que ser terrorífico Tener que usar Esa escotilla Y además Teniendo en cuenta Que Cuando La torre Esta es la parte superior Veis que El aro de la torre No tiene nada Para poner La parte de abajo Fijaros Cuando La torre Esta apuntando Para adelante El conductor Queda justamente Debajo del mantelete Entonces Para que De hecho Lo veréis En los desfiles Los T72 Y los T80 Y demás Van siempre Cuando desfilan Girados Para que pueda sacar La cabeza El conductor Si no el conductor No puede sacar Prácticamente la cabeza Imaginaros que Hay una Una avería Y hay que Abandonar el vehículo Porque ha sufrido Un impacto Ha pisado una mina O simplemente Tienen que abandonar El vehículo rápido Por la razón que sea Y la torre Está para adelante así El conductor No está No está Demasiado Bien conectado Con El resto Con la torre Lo suyo sería Salir Por abajo Y para salir Por abajo Tienen que desmontar Hay que desmontar El asiento O sea Tremendo Yo no quiero ni pensar Lo que tiene que ser eso Bueno Un montón de De tapas Que serán pulgas Digo yo Serán un tipo de pulgas Le falta Representar Esas Sus divisiones Que tienen Estos cascos Que normalmente Se fabrican En tres trozos Aquí hay Esta última parte Sería una Y por aquí Por medio Habría Normalmente Por esta zona Pero veis Que a diferencia De los T72 Es que la Suspensión Es diferente Veis que Las Las ruedas Están en el mismo Punto A un lado Y al otro En el caso Del T72 Van en pares Entonces Hay un lado Que las ruedas Están un poquito Más adelantadas Que en el otro Fijaros Como Que detalle Tan curioso Como la Torreta Es tan Ancha Tiene que Llevar Este Y aquí Adentro También Por cuestiones Del Carrusel Que hay debajo No sé si es Carrusel O un Caset No sé Cuál de los dos Hay que decir Pero Tiene que tener Este abombamiento Hacia afuera Y esta Acanaladura Para que pueda Pasar Las cadenas Bueno Ya os lo he mostrado La parte de arriba Del casco Y la parte de arriba Del motor Tiene una forma Bastante compleja Por lo visto El motor Estaba basado En un En un motor De aviación Alemán De la segunda guerra mundial Y la intención Era que fuese Un motor Policarburante Que Bueno Policarburante Que pudiese funcionar Con lo que se encontrase Hasta incluso Con petróleo Crudo Esto Como veis Haría la parte De arriba Del casco Que ya os he dicho Que Es más Es bastante Más corto Y más pequeño Que El casco De un T-72 De hecho Creo Que está diseñado Este vehículo Con las dimensiones Justas 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 Para Para La suspensión Que tiene Por lo tanto Es un vehículo Que le cuesta Mucho Cualquier tipo De modificación Que hace Cualquier modificación Que hace Sufre la suspensión Sufre el motor Porque está Ajustado todo Al límite Bueno Aquí tenéis Una Dos Tres Planchas De fotograbado Esta es Genérico Para El T-64 Será Para todas Las versiones Del T-64 Lo mismo Que esta Otra Si Creo que Todas Son Genéricas Rejilla Rejilla del motor El Limpiabarro La parte Esta Que va con Los guardabarros Para sujetar El El Tronco Para llevar Las Las Cadenas De repuesto El Mantelete En cuanto A las calcas Ya habéis visto Que las calcas Únicamente Tienen Y esto Bueno También es de agradecer Del 0 al 9 Repetido Dos veces No se han partido La cabeza Y el distintivo De guardia Y aquí tenemos Los transparentes Que son El visor Del conductor Parece Que también El visor Del comandante Pero no me hagan Mucho caso Y los faros Del Del Bait Bueno Y ahora vamos Con una auténtica Ensalada De piezas No es apabullante Como Miniart Pero Son un número Importante De piezas Ahí va Bueno Comenzamos Con este Esta grapa Esto me parece Que son conexiones De los De los bidones De combustible A ti te voy a dar Escalofrío Pues mira Sinceramente A mi también Me daban Pero Me está pasando Como con el Cimerick Le estoy perdiendo El miedo Porque Usando Usando El El ciano negro Y el limpiador De ciano La verdad Es que estoy Manejándome Bastante Bastante Bien Y mira Que cuando yo vi Los fotograbados Del 222 Dije Vaya tela Vaya tela Bueno Bueno Esta es una conducción De combustible De combustible Que va De un lado A otro En la parte Delantera Del vehículo Esto es una especie Como de Como si fuese Lo que hay dentro De los canapés Para abrir la parte De atrás del motor Que se abre Como si fuese un canapé Y estos son Unos brazos Que hay que ayudan Supongo que serán Unos flejes Unos mecanismos hidráulicos El Veo bastante bien Resueltos Los protectores De los faros El sensor De viento cruzado Protectores Esto Creo que son piezas Sobrantes Este no Lo va a necesitar Esta maqueta Porque Este T-72B Todavía no tiene La protección Esta que hay Es como Un plástico Impregnado de plomo Que empezaron A llevar Los vehículos Justamente Antes de empezar Con Los ladrillos ERA Los faros Aquí en este Esprue Esto Esto es muy típico De los vehículos Soviéticos Ya a partir de que Empezaron a usar Los ladrillos El Ultragrude Amo También funciona bien Para los fotógrafos Si Si Muy bien Y el otro día Lo estuvimos comentando Que mezclado Con barniz Mate Con un barniz Acrílico Mate Va bastante Bastante bien Y eso que tiene Un Panzer IV Con fotograbado Pues nada Ánimo No le tengan miedo A los fotograbados El que parece Cola blanca Si El Ultragrude Este Este Si Esto seguro Que es Una formulación De acetato vinílico El mismo Que el De la cola blanca Bueno Pues aquí Tenemos Un Un lateral Que Ahora mismo Es que Hay un momento Si Efectivamente Este Queda sin uso Porque La Lo sediento Que eran Estos vehículos Hacía que Necesitase Mucho combustible Y entonces Este lateral Que era Para guardar Cosas Dejó 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 De usarse Y Se Se puso ahí Una serie De bidones Para el combustible Y Este tipo De cosas Pasaron a estar Detrás de la torre Que es que Las primeras Versiones Del T-64 Detrás de la torre No había Ningún cajón Para llevar Cosas Elementos De la suspensión Del cajón Lateral Que lleva La torre El Faro El Soporte Del faro Los brazos De la suspensión Esto parece Que he visto También por ahí Una pieza Transparente Para hacerlo Este es el visor Del conductor Hasta incluso Fijaros A ver si Enfoca Con esa Esa Pequeña Tira metálica Que hay En la parte central Que supongo Será Una especie De mira óptica Para que El conductor Pueda Conducir Derecho Detrás del vehículo Que vaya adelante En la fila Los Tensores De la rueda Tensora Con estos Tornillos Que hay aquí En la parte De arriba Que con unas Palancas Se ajustaban Ahora si Ahora si Tenemos Los dos Depósitos Depósitos A los dos lados La pala Para acabar Una pequeña Posición Escondida Del vehículo El cajón De la parte De atrás Uno de los Dos Porque el otro Me parece Que lo he mostrado Antes El otro Lo tenía aquí Que lo usé Para sacar Medidas Para hacer El del T64 Los protectores Blindados De los Engranajes De la rueda Tractora Más piezas Más piezas Esta pieza Está duplicada Trae Los cajones De munición De la ametralladora Antiaérea Con sus tapaderas Los Repuestos De De los Eslabones Los ganchos Para levantar La torre Que chulo Pues fíjate tú Tengo que ver Si me sobra Alguno de estos Porque me perdí Uno del Object Pues estaría muy bien Que me sobrase Este La rueda Tractora Que la veo Bastante Bien reflejada La forma Los brazos De la suspensión Esto sobra Botes de humo No se usaban En esta versión Creo que todavía no Que hubo una versión Que empezaron a usarse En esto no En esto todavía no se usa Pero fijaros Lo bien modelado Que están O sea Estos como sobran Probablemente Los podía haber usado Por ejemplo En el T80 Que Que venían Sin estar modelados Tan bien como estos Veja Sigamos El cañón Que me parece Recordar Me parece Recordar Que traía Un cañón Metálico También No El del cañón Metálico Es Es La maqueta Del De la versión Del año 72 Que me parece Uno de los otros Me acaba de decir Que tenía esa versión Y me parece Que viene con El cañón Metálico Bueno Pues aquí tienes Una versión Que no es para usar Con este Tan Porque no trae La camisa térmica Bueno A lo mejor Si quieres hacerlo Sin la camisa térmica Pues aquí lo tienes ¿Vale? A mi personalmente Me gusta bastante Sin la camisa térmica Y estos son La parte De los guardabarros Cuando se usan La protección Esa que os he dicho Alas de gaviota Creo que le decían O agallas de pez Bueno Aquí tenemos La ametralladora Antiaérea El T62 Ahí está No, no Ese cañón No es de T62 Porque ese cañón Este es de 125 milímetros Creo que Creo que Ves que mide Exactamente lo mismo Que el Que el Tipo T72 Eh Que os estaba diciendo Que Es que Trumpeter No saca La versión inicial Que usaba Eh Que usaba El 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 De 115 milímetros El de El T62 También trae un cañón metálico Es que yo tengo El que tengo yo por aquí Vamos a ver O a lo mejor A lo mejor Me estoy equivocando Eh Ojo Que no Esta es la versión anterior El modelo A Este si Mira Este trae Este trae un cañón metálico Igual que este Está chulo Eh Lo que no sé Es si lo traen todos Eso del cañón metálico Si es Ah mira Si no Aquí te lo dice En la caja te dice Que trae el metal Metal gum Y este No Este no lo dice Este no lo dice Este no 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 Lo trae nada más Que el otro Pero es que tiene todo el sentido Porque ya Este 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 64B Ya utilizaba el cañón Con camisa térmica Vale Los guardabarros Mira que bien Porque si en un momento dado Queremos hacer Eh Si El T62 Que trae el cañón metálico Pues A ver A ver A ver A ver Tengo este Claro Dependerá también De la De la versión De la que estemos hablando Este Pues mira Este que tengo yo Ah Si 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 lo trae Si lo trae Si lo trae Aquí está Efectivamente Tiene razón Cristo El T62 De 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 trumpeter Trae Cañón metálico Muy bien Muy bien Pues fíjate tú No me acordaba yo de eso Bueno pues Os estaba diciendo Que esto viene muy bien Están muy bien detallados Para hacer un vehículo Machacado Un vehículo Que lleve su temporada En combate Y que le faltan Los bidones de combustible O los cajones Y Mirar que bien Están hechos los detalles De De la parte de abajo De los guardabarros Aquí viene Otro cañón más Este Si viene Con Este si viene Con la camisa térmica Cosas que el otro Fíjate tú Trae tres cañones Esta maqueta Bueno no Miento Dos Con Y sin camisa térmica Pues el El otro Trae tres Aquí vienen Todas las escotillas La del conductor La del comandante Esta versión No sería la que se usa Esta es la que tiene Si 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 Tiene muy buena pinta Yo no he montado todavía Ninguno Pero tengo muchas ganas De meterle mano Esta escotilla Sería para las versiones BV ya Que tienen Esta protección Contra La bomba de neutrones La parte de abajo La parte de abajo De la torre Pero me parece Que esa parte De abajo De la torre No es La que va En esta versión O si 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 Esta es la que va Vale La escotilla Del comandante El aro Con Muy bien detallado Fiaros Fiaros Este mástil Cuantos detalles Trae Me gusta mucho Nos deja no Mike Yo también voy a terminar Prontito Porque ya llevamos Casi una hora Y Ya tengo ganas De estar Echar un ratillo Con la familia A ver si no se me escapan Bueno De esta también Van a sobrar Muchas cosas Porque fijaros Trae Esta plancha De brindaje extra Que no sería Para esta versión Pero trae Todas las rejillas De la parte de atrás Del Del motor Los laterales De los guardabarros Esto Diría Esto que es Esto que es Ah si Esto es la parte De abajo Del frontal Del casco Bien Esto es una De las partes Que más me gusta Pero que no se va a usar Y fijaros Volvemos a tener Otra vez Los guardabarros Pero Para usarlo Con Con estas protecciones O sea que Aquí vamos a tener Bastantes Tizas de sobras Y yo siempre Con las tizas de sobras Pienso en Hacer otras versiones O usarlo para maquetas De ciencia ficción Es siempre esa tentación Mira otra Otra versión más De la De la escotilla Al comandante Guardabarros y guardabarros Y estos son Prácticamente Iguales Lo único que cambia Es que tienen Esta parte de aquí Que son para los faldones De goma Vale Ismael Un saludo Buenas noches Ya te digo Yo también termino Ya mismo Los faldones de goma Las cadenas Que vienen como Tramo Y enlabones sueltos Las ruedas Que vienen un total De Cinco Cinco Esprúes Y en cada Esprúe Seis Seis por cinco Treinta Pues aquí van a sobrar Ruedas Porque son Un total De Siete Siete ruedas Iguales Siete Catorce Veintiocho Y aquí hay treinta ¿No? Así que van a sobrar Dos ruedas Bueno Es de agradecer Siempre que sobran Ruedas Se agradece Y La parte de los bidones Y los cables de arrastre Que por cierto ¿Qué tiene pensado Esta gente Para los cables de arrastre? A ver ¿Qué trae pensado Aquí Para los cables de arrastre? Porque no me ha parecido Ver Cables metálicos Ni tampoco Cables De tela Esos que me gustan A mí tampoco A ver Que nos dicen Aquí Para hacer Los cables de arrastre Pues veo que no nos dicen nada O sea que traen Los extremos De los cables de arrastre Pero no Viene pensado Poner los cables de arrastre Pues mira Tenemos ahí Unos extremos De cables de arrastre Que o bien Lo usamos Con esta maqueta O lo usamos Para Para cualquier otro carro soviético Porque todos esos cables Son iguales Mira Esta sería La H5 Y H9 Pues no Aparece como Que se usan Esas piezas Pero no traen Ninguna indicación De El uso De algún tipo De cable No No viene No viene No viene No viene puesto Ningún cable Bueno Pues ya está Hasta aquí Este repaso A esta maqueta No estaría mal Que hiciera Un ruso Con esquema ucraniano Sería interesante Si 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 A ver Cuando termine Este Este conflicto Y que no sea Tan sangrante Hacer Un Modelismo Sobre este tema Que pase A formar Un poquito Parte De la historia Hacer Algo Algo Sobre esto Porque un tema También apasionante Desde el punto de vista Modelístico ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Si no es así Pues mira Casi que lo vamos dejando ¿Vale? Porque ya es tarde Son casi Las once y media Aprovecho Para recordaros Si queréis Apoyar el canal Pues darle a like Comentar Compartir Compartir Los vídeos Con vuestros Compañeros Que queréis Suscribiros Suscribir al canal Activáis la campanita Que Queréis Uniros Al canal Pues Entonces Os haréis Mecenas Le dais Al botón Unirnos Y Para los miembros Del canal Tenemos Acceso adelantado A los vídeos Tenemos Directos Exclusivos Para los vídeos Y Un descuento Del 10% En la tienda Carmina Hobbies Y Si no queréis Hacer una aportación Económica Ya sabéis El like Y el El me gusta Los comentarios Y Pasarlo por Whatsapp O Las redes sociales Los vídeos Que Voy Haciendo Vale Y También Si queréis Pues La supergracia Los Stickers Del Superchat Etcétera Etcétera Vale Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Buenas noches camaradas Como dice aquí José Luis Buenas noches Antonio Vale Un fuerte abrazo Como siempre ha sido un placer Y Ya sabéis Lo que os suelo decir Que nos vemos Maqueteando Venga Buenas noches Buenas noches